Para añadir un foro, en primer lugar debes dirigirte al botón activar la edición. En la parte inferior de la pestaña encontrarás el enlace añade una actividad o un recurso. Una vez hayas accedido, selecciona la actividad foro. En este caso, crearemos un tipo de foro general para que los alumnos trabajen mediante grupos separados. Para ello, debes haber creado los grupos de trabajo según los pasos indicados en la unidad anterior. En primer lugar, indica el nombre del foro. A continuación, añade una pequeña descripción indicando, por ejemplo, el objetivo del foro y las normas de participación en el mismo. En tipo de foro, en este caso, seleccionamos foro para uso general. En el apartado disponibilidad, puedes indicar el periodo de tiempo en el que los estudiantes pueden participar en el foro. La fecha de apertura indica la fecha en la que se espera que los estudiantes empiecen a realizar aportaciones, aunque pueden empezar a participar desde el momento en el que se crea el foro. Si se quiere cerrar el foro para que los estudiantes no puedan participar más, se debe especificar la fecha de cierre. La fecha de apertura aparecerá en el calendario. Si no se indica ninguna fecha, el estudiante siempre podrá participar en el foro y no aparecerá ningún evento asociado al mismo en el calendario de la asignatura. En el apartado Adjuntos y Recuento de Palabras, puedes indicar el tamaño máximo que pueden ocupar los ficheros adjuntos en cada mensaje del foro, el número máximo de archivos que se pueden adjuntar y si se muestran o no el número de palabras contenidas en cada mensaje. El apartado Suscripción y Seguimiento permite controlar la forma en la que los estudiantes pueden suscribirse y darse de baja de un foro. Es importante que un estudiante esté suscrito a un foro cuando queremos que reciba una copia del mensaje por correo electrónico. Existen varias modalidades de suscripción. Opcional, los estudiantes y el docente pueden suscribirse manualmente al foro, por defecto no están suscritos, Forzosa, en este caso, tanto los estudiantes y el profesor están suscritos por defecto y no pueden eliminar la suscripción. Con la suscripción automática, los estudiantes y el profesor están suscritos inicialmente, pero pueden darse de baja en cualquier momento. Si seleccionas la opción Deshabilitar, el foro no tendrá suscripción. El rastreo de lectura permite realizar el seguimiento de los mensajes leídos y no leídos. Es importante que el rastreo esté activado para que el sistema te informe de los mensajes sin leer sin necesidad de acceder al foro para comprobarlo. En el apartado Bloque del debate, puedes bloquear aquellos debates que lleven inactivos durante un determinado periodo de tiempo. En la sección Umbral de mensajes para bloqueo, puedes indicar el número de mensajes que puede enviar el alumno en un tiempo determinado. Así, en periodo de tiempo para bloqueo, puedes indicar el tiempo que tiene el estudiante para enviar el número máximo de mensajes especificado en el campo Umbral de mensajes para bloqueo. Por ejemplo, si fijas el Umbral de mensajes para bloqueo en 5 e indicas un día en el periodo de tiempo para bloqueo, un alumno podrá enviar como máximo 5 mensajes al día. Además, en Umbral de mensajes para advertencia, puedes indicar, si quieres, que a partir de un determinado número de mensajes, por ejemplo 3, se le advierta al estudiante que está próximo a llegar al umbral de mensajes enviados permitidos en un día. Cuando se alcance el número indicado en el umbral de mensajes para bloqueo, se le impedirá al estudiante hacer nuevas aportaciones durante el periodo indicado en tiempo para bloqueo. Si el foro es evaluable, dispones de dos opciones para calificar las aportaciones del estudiante. Puedes calificar el foro mediante una única calificación global de todas las aportaciones realizadas por el estudiante. En este caso, en el apartado Calificación global, debes indicar el tipo de calificación, escala o puntuación numérica. Otra opción es ir calificando cada una de las aportaciones de los estudiantes en cada uno de los hilos de debate y que el sistema calcule la calificación final en función del tipo de consolidación que establezcas, mediante el promedio de valores, el número de valoraciones, la calificación máxima o mínima o la suma de las calificaciones de cada una de las aportaciones. Es importante que utilices solo una de estas dos opciones. Por último, como se va a crear un foro para grupos separados, en el apartado Ajustes comunes del módulo, debes seleccionar dicha opción en el desplegable Modo de grupo. Para finalizar, debes pulsar en Guardar los cambios y Regresar al curso.